Hola amigos, en Talleres Rubens ya disponemos del nuevo Cupra Formentor en la versión de 150 caballos gasolina. Como ya sabéis, es un coche totalmente renovado, un lavado de cara que le sienta espectacular a este coche, mejorando distintos elementos, como bien la iluminación, distintos cambios en el interior y que, como decía, hacen de este coche un auténtico cochazo, nuestro buque insignia de la marca, el Cupra Formentor. Y bueno, esto es así porque es un coche que en calidad-precio no tiene competencia, no tiene rivales. Es un coche que entrega mucho por muy poco. Parte desde los 150 caballos, como decía, en gasolina manual y tendremos también la opción de tenerlo en diésel, en automático, tenemos híbrido enchufable hasta 272 caballos y la versión más potente, la versión de 333 caballos, la VZ, la Veloz, con el motor 2000, el motor del bloque Volkswagen que, bueno, tantos éxitos ha dado al grupo, entregando pues hasta, como digo, 333 caballos. A nivel de acabados, Cupra partirá, como siempre, con un acabado espectacular de base. Sobre este podremos añadir algunos, un poquito de detalles en equipamiento, mejoras, como la tapicería, como las llantas, algún paquete opcional que, bueno, pues mejora el sonido, tenemos la posibilidad de mejorar la frenada, de añadir techo y, como decía, es un coche que viene muy bien acabado ya de serie. Este es el Launch Edition, es el primer coche que Cupra nos ha mandado para que podáis ver. Como digo, ya disponemos de más unidades, ya tenemos stock de este, nuestro nuevo Cupra Formentor y, si queréis ahorraros unos eurillos, tenemos todavía el Cupra Formentor anterior, el Cupra Formentor también actual, pero el que no ha sufrido restyle y que tiene precios pues desde los 29.000 euros. Un coche que va muy bien equipado también y, bueno, pues si queréis estrenar lo más nuevo, tenemos la posibilidad de que equipéis, como digo, vuestro nuevo Cupra Formentor hasta los topes. En cuanto a maletero, tenemos el mismo maletero, tenemos el mismo habitáculo, como decía, nuevas motorizaciones, pero por dentro todo muy parecido y solo ha cambiado algunos detalles a mejor. Vamos a ver los distintos detalles externamente y después pasamos al interior y os cuento. Acompáñadme. Nuevo frontal, un frontal súper agresivo, con una nueva firma lumínica, triangular. Tenemos el logo incrustado en la parte alta de nuestro morro, una nariz de tiburón que nos recuerda al Cupra Formentor. Tenemos nuevas tomas de aire, nuevas entradas de aire, las cuales son más profundas, más grandes que las anteriores. Los detalles verían, bueno, pues un nuevo color, se verían en un nuevo color, que es el color negro, ¿vale? Pasamos del gris que teníamos en la versión anterior a detalles en la parte baja, en los pasos de rueda, pues en un color negro. Un color negro con brillo, además. Los antinieblas, pues también cambian. Tenemos unos antinieblas triangulares. Anteriormente eran redondos, en este caso los tenemos de forma triangular. Y en este coche, que no se me olvide, tenéis la etiqueta ECO, la etiqueta que muchos buscaréis para los núcleos urbanos. Ya sea en Albacete, ya sea en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad, pues empezaremos a precisar de dicha etiqueta para poder acceder sin ningún tipo de restricción. En cuanto a las llantas, venid, que vamos a ver el pedazo de llantas que equipa este Cupra. Y deciros que si estas nos gustan, no hay problema, porque tenemos una amplia gama de llantas. Os decía el tema de las llantas, venid, venid, que vais a ver un pedazo de llantas en 19 pulgadas con el color Cooper, el color característico de nuestra marca. Fijaos, todos los detalles que tiene esta llanta, tiene hundidos, tiene el color Cooper, es una llanta espectacular. Viene con un neumático Bridgestone, en este caso de 2,45 y un radio de 19. El neumático, la marca, podría cambiar siendo siempre primeras marcas. Y como digo, la gama de llantas es espectacular. Si tenéis dudas sobre cómo elegir vuestra llanta en el configurador, podremos ver cómo se presenta el vehículo, cambiándole los distintos tipos de llanta que tiene el coche. La unidad de frenada también se puede mejorar. Hay un opcional donde podremos mejorar la unidad de frenado de nuestro coche, siendo un frenado más que suficiente el que viene de serie y si ya queremos un poquito más de frenada, darle un toque más deportivo a nuestro coche, también podemos cambiarlo. Fijaos, otro cambio respecto al formentor anterior. Tenemos los retrovisores pintados en un color distinto. Antes eran todos en color gris, este es el color negro, igual que van a juego con los pasos de rueda que os comentaba en el color negro. No os he dicho el color, pero bueno, imagino que ya lo conocéis. Los que conocéis un poquito de nuestra marca, tenemos aquí a Gris Magneti, uno de los colores bandera de nuestra marca. Un color metalizado que recuerda cuando le da el sol al azul y de noche se oscurece para convertirse en un gris oscuro. Y la parte trasera, esa parte espectacular, combina muy bien con el maletero que os voy a enseñar, que como os decía, sigue siendo el mismo maletero, pero vamos a verlo en un momento. Atentos, si equipa portón eléctrico, podemos abrirlo con nuestras piernas o bien con el botón que tenemos aquí debajo. Pedazo de maletero, un maletero familiar, un maletero con una buena capacidad de carga, así como asientos abatibles, por supuesto. También la zona central se podría abatir y en caso de equipar el sistema de sonido Sennheiser, perdemos un poquito de capacidad en el maletero, pero es por una buena causa. Fijaos también como aquí debajo tenemos el subwoofer y la rueda de repuesto. Por ello perderíamos un poquito de capacidad, solo si tiene el sistema de sonido, si no, pues tenemos 450 litros. De todas maneras, este coche, como digo, con el sistema de sonido también tiene buena capacidad y pues muy buen espacio para las cargas. Podemos acceder sin ningún tipo de problema y con bártulos grandes, tiene una buena capacidad este maletero, como comentaba. ¿Vale? El portón trasero, pues opcional, a mí me gusta. ¿Y a vosotros? Sabéis que Cupra no es un coche para todos. Cupra es un coche para las personas que os fijáis en los detalles. ¿Qué es un detalle? Un detalle es tener una tapicería con un bordado especial en color Cooper, el color característico de la marca, con punteo en color azul que tan solo se verá cuando tengamos determinados haz de luz, es decir, distintos tipos de luces que entren y que el coche pueda mostrar. La tapicería es espectacular. Fijaos en ese punteo que os comento y que no es apreciable o no lo suficientemente apreciable a través de un vídeo y os recomendaría pasar por aquí, por el concesionario y que lo vierais. Reposabrazos central a una altura perfecta para ir súper cómodos, para poder colocar una botellita de agua, nuestro teléfono móvil, climatizador con dos higreadores independientes, ¿vale? Para los pasajeros. Así como dos tomas tipo C para cargar pues teléfono, tablet, los asientos bucket que le sientan espectacular en la parte trasera y como decía, si esto está cuidado para los pasajeros, vamos a ver delante. El sistema de sonido, pues un Sennheiser, ¿vale? Que ha cambiado el sonido de la firma Beats, ahora tenemos Sennheiser. Para mí que suena mucho más y mejor este coche, ¿vale? Tenemos un volante achatado que ya conocéis con los botones satelitales desde la versión de 150 caballos como podéis ver aquí, ¿vale? Tenemos distintas vistas de mapa, son actualizadas estas vistas, ¿vale? Cambiamos un poquito las, bueno, pues las formas, tenemos una buena iluminación en esta pantalla, podemos graduarle también el tema del brillo y pues todo muy confortable y a disposición del conductor. Estos asientos bucket, que son opcionales, como ya sabéis, pues recogen muy bien nuestra espalda y nos hacen, pues estar muy bien sujetos de cara a conducir, pues también dinámicamente. Son detalles, pero son detalles que molan, como este acolchamiento en la zona de rodilla que anteriormente, pues no teníamos, que no tenemos en la otra unidad. Tenemos una carga inalámbrica mejorada, con estos salientes que hacen que, pues el teléfono no se caliente de la misma forma que en la anterior. Una pantalla nueva, una pantalla que tiene 12,8 pulgadas, que es de mayor tamaño todavía, que es un pedazo de ordenador prácticamente, con un nuevo menú, un menú que, por cierto, pues funciona mucho más rápido de lo que lo hacía el software anterior. Funciona mucho más rápido y es también, pues, más intuitivo. En cuanto a la calidad de la pantalla, deciros que también se ha mejorado la resolución, frente al sol, frente a cualquier tipo de circunstancia, inclemencia, sea de noche o no. De noche, pues podremos ver también estos ajustes de climatización, la subida y bajada de volumen, puesto que tiene retroiluminación. Es algo que se echaba en falta y que ahora tenemos en esta nueva versión de Cupra Formentor. Y por detalles, por seguir continuando con esas diferencias que tenemos frente al Formentor convencional, enseñaros esto también, enseñaros esto también, ¿vale? Que es un marcado en una zona, bueno, con un símil metálico, marcado con ese bordado que le sienta súper bien y, por supuesto, pues nuestros interiores que ya conocéis acolchados, con una calidad, pues, indescriptible y que podéis conocer mejor en persona, que podéis comprobar mejor en persona. A mí me encanta este coche. Lo bueno que tenemos, pues, bueno, tenemos motor Volkswagen, tenemos todos los extras habidos y, por haber, tenemos calidades desde el modelo más bajo, tenemos detalles como una nueva pantalla, una calidad de rodadura espectacular con un chasis que está preparado para soportar 390 caballos en la versión VZ5. Es decir, un coche que con 150 caballos está más que eso ha preparado para frenarse, para tener una seguridad brutal en cualquier tipo de curva, en cualquier tipo de circunstancia. Un coche, como digo, que es superior a todos los del segmento. Y, desde luego, si tenéis alguna duda, la forma de poder comprobar que lo que digo es cierto es viniendo aquí al taller, al concesionario de Talleres Rubens, en la avenida Gregorio Arcon número 32 y aquí comprobaréis que este coche es para vosotros y que es el mejor del mercado. Un saludo.